Estamos ya con Carlos Soto, que es uno de los grandes periodistas sobre el mundo startup en España y también el creador del Enemigo Anónimo, que es un documental del que vamos a hablar ahora sobre ciberseguridad. Carlos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, José Carlos. ¿Qué tal? Muy bien, pero aquí, oye, lo primero, ¿quién es Carlos Soto? Cuéntanos un poquito más sobre ti. Pues Carlos Soto, mira, me lo has dejado a huevo, porque siempre digo que soy el mayor estafador de la historia del periodismo tecnológico. ¿Por qué digo esto? Porque no sé decirte, bueno, sé decirte el modelo de mi teléfono, pero no sé decirte ni la RAM que tiene. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo escribo casi siempre tecnología, también economía, grandes reportajes, un poco de periodismo de datos, pero sobre todo escribo tecnología sin ser un tecnófilo convencido. ¿Por qué? Esta fórmula, porque bueno, digamos que yo, la mayoría de mis reportajes que he trabajado siempre como periodista, trata la tecnología como excusa para hablar de otras cosas. Por ejemplo, cuando hablo de ciberdelitos, en realidad no estás hablando tanto de ciberseguridad cuanto de delitos. Si hablas de ciberacoso, estás hablando más de acoso que de ciber. Es decir, a mí me gusta coger la parte de Internet que nos afecta a todos, más allá de por qué iPhone vamos, que lo sé porque se lanzó hace unas semanas, si me hubieras preguntado hace dos semanas no sabría ni por qué iPhone vamos, y bueno, coger un poco la parte más, no voy a decir más humana de Internet, pero sí la que nos afecta a todos. Vale. Siguiendo entonces esta línea, que ahora entiendo todavía más lo del documental, creas el Enemigo Anónimo, que es una serie documental sobre ciberseguridad. Cuéntanos un poquito más sobre el Enemigo Anónimo. Pues mira, el Enemigo Anónimo, muy grosso modo, es la primera serie documental sobre ciberseguridad que se ha hecho en España, y lo que hacemos con El Enemigo Anónimo es ofrecer un contenido a través de 20 capítulos. 20 capítulos de unos 4, 5, algunos 6, 7, 8 minutos, en los que desganamos diversos temas. Hemos atado desde la ciberguerra, los ataques a infraestructuras críticas, hasta qué punto las empresas están concienciadas o están preparadas para sufrir o para repeler ciberataques. Vamos a hablar de ciberataques, vamos a hablar de las empresas que hacen comercio con nuestros datos personales, vamos a hablar de ciberacoso, vamos a hablar de petro electrónico, es decir, cogemos la ciberseguridad como una cosa mucho más amplia, que va mucho más allá de los meros ciberataques. Empezamos el 1 de septiembre a emitir los capítulos y estaremos hasta enero, un capítulo a la semana, en el EnemigoAnónimo.com y en nuestro canal de YouTube. Vale, pues nada, todos a echar un vistazo porque está muy bien montada, una producción muy interesante y sobre todo que pegaste más que a día de hoy tenemos que saber todos, que justo por esto estamos. ¿Cómo surge la idea? Entiendo un poco el trasfondo que lo has contado, pero ¿cuándo dices, oye, tengo yo que hablar sobre ciberseguridad en un documental? Pues mira, yo llevo como 10, 12 años como periodista freelance, tengo 36 ahora mismo y a mí siempre me ha gustado mucho el formato serie documental con píldoras, es decir, coger un tema y tratarlo en mucha profundidad a través de 20, 30, 40 capítulos de los 5 o 6 minutos de vídeo entrevistando a expertos. Ya había hecho varios sobre startups, hace algo menos de 10 años había hecho un par sobre startups españolas, otro sobre startups españolas en Silicon Valley y en Israel. Y llevaba un año que estaba muy especializado en temas de ciberseguridad, en el confidencial, básicamente, sobre todo el medio para el que más trabajo, y pensé, ostras, estaría bien tratar ese tema en formato serie documental. Todo esto empezó, esta idea, como a finales de 2019, principios de 2020, empecé a pensar en los capítulos que podría tener la serie, en a quién podría entrevistar, en cómo podría tener viabilidad económica este proyecto, es decir, se lo vendo en un medio de comunicación, se lo vendo en una empresa, lo lanzo por mi cuenta y tengo patrocinios. Bueno, pues empecé a grabar las entrevistas entre febrero y marzo, de repente llegó una pandemia mundial que absolutamente nadie se esperaba, me dejó con todas las grabaciones canceladas, con el proyecto que yo lo quería sacar en mayo de 2020, evidentemente ya no se podía hacer. Bueno, además me encontraba con que muchas empresas habían reducido o incluso eliminado su presupuesto de marketing, con lo cual había ERTE, había despidos, era una situación económica mucho más complicada, y bueno, dentro de ese valle de lágrimas, que te puedo asegurar que me duró varios días, hubo un momento en que dije, como el meme, vamos a calmarnos, vamos a pensar qué tenemos, y pensé, bueno, hasta marzo hemos grabado 19 entrevistas, de las 40 y pico que quería grabar, hemos grabado 19. Caray, eso nos da al menos para un tráiler. Vamos a preparar un tráiler, bien hecho, chulo, en el que mostremos gran parte de lo que queremos sacar después, lo lanzamos y, si genera interés, ya nos ponemos a buscar patrocinios. El tráiler se lanzó el 10 de junio de este 2020 y, la verdad, funcionó muy bien. No es porque sea mío, porque, de hecho, gran parte de la calidad se la debo a Studio West, que es la empresa que me hace la postproducción, la que le mete un poco de After Effects a los vídeos y demás, pero el tráiler lo petó y, desde aquel primer día, no tuve que hacer, he de decirte que no tuve que hacer gran esfuerzo comercial, porque tampoco soy un gran comercial, porque había muchas empresas que querían patrocinar y que, a día de hoy, siguen queriendo patrocinar esta serie. Entonces, bueno, una vez que fuimos cerrando patrocinios y una vez que fuimos desescalando y ya podíamos grabar algunas entrevistas con todas las medidas de seguridad, pues, imagínate, junio, julio y agosto fueron meses de locura de gestionar patrocinios, de seguir levantando la web, de retomar las redes sociales, de preparar una newsletter, de preparar el canal de YouTube, de seguir grabando entrevistas, de editar vídeos, de volcar audios, en fin, una locura absoluta, hasta que el 1 de septiembre por fin empezamos en un proyecto que, a principio de 2020, parecía un pete a saber, igual puede estar bien, en marzo era un, has tenido una bonita idea, qué pena que no la vayas a poder hacer, y en septiembre se había convertido en un proyecto rentable, por suerte. Oye, qué buen ejemplo también de perseverar, ¿no? De a veces el parar, pensar y tirar para adelante como has hecho para conseguirlo. En todo esto que has estado investigando sobre ciberseguridad para montar el documental, ¿cuál sería tu mayor descubrimiento? ¿Qué es lo que más te ha volado la cabeza en todo este periplo? Pues mira, al final lo que más te voló la cabeza siempre tiene que ver con las temáticas que más te interesan. A mí dentro de la serie hay varias temáticas que me interesan mucho, seguramente la que más es el ciberacoso, pero porque es una temática que ya he tratado, con lo cual había poco margen para sorprenderme. De lo que más me sorprende, te lo confieso, el ciberespionaje, la ciberguerra, es decir, como dice Juan Antonio Calles en el capítulo que publicamos hoy de cibervillanos de la ciberguerra, países que por la mañana están a una cumbre internacional dándose la mano y se notan amigos y por la tarde se están espiando o lanzando ciberataques entre ellos. Es decir, esta especie de guerra híbrida un poco loca que además no tiene el coste que tiene una guerra tradicional, no solo coste económico, sino coste social, como nos contaba Charlie Asebra en un capítulo, mientras que la decisión de invadir un país físicamente tiene que pasar por un Congreso, por un Senado, por el escrutinio, digamos, de la opinión pública, lanzar un ciberataque a una central nuclear de Irán, como nunca se va a poder saber a ciencia cierta quién ha sido, te permite como gobierno no rendir cuentas ante tus ciudadanos. Entonces, ese tipo de guerra un poco hipócrita, fría que tenemos me llama mucha atención y luego hay otro tema que tenemos que ver todavía y son las empresas que hacen comercio, que hacen negocio con nuestros datos porque fíjate, yo creo que hay una cosa que aquí cambiamos un poco la perspectiva y es que siempre decimos oye, no subas tu información personal a Facebook, no subas tus fotos a Instagram, no subas no sé qué a WhatsApp, vale, eso está bien, pero qué tal si aparte de plantearnos, eso nos planteamos, oye, Facebook, ¿por qué haces negocio con mis datos? Oye, Instagram, ¿qué estás haciendo con mis fotos? Oye, WhatsApp, ¿por qué no has cifrado hasta antes de ayer prácticamente todas las informaciones que pasaban por los chats? Es decir, creo que también tenemos que cambiar un poco la perspectiva, no hay que centrarse en revictimizar a la víctima que al final somos los usuarios por muy conscientes o más conscientes que deberíamos ser de lo que hacemos con nuestros datos sino que también deberíamos exigir a ciertas empresas tecnológicas que se pongan las pilas y que hagan algo tan simple como es cumplir las leyes que además en la Unión Europea por suerte son medianamente garantistas para el usuario. Sí, a ver si es verdad que están teniendo casi más poder las grandes tecnológicas que los estados. Sobre la ciberguerra te leí en una entrevista algo que me hacía mucha gracia y eran las tácticas low cost, o sea, cómo la tecnología te permite hacer apoyo o ataques o apoyos a ataques con muy poquito dinero. ¿Nos puedes contar algo en esta línea? Para volarle la cabeza. Pues mira, sí, 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 es loquísimo, es que es tremendo. Nos lo contaba en el capítulo 7 en el de la semana pasada dedicado a ciberguerra Borja Pérez de Stormseal. Nos hablaba de cómo en algunas guerras entre Rusia y Ucrania o con Crimea, con algunos territorios que a lo mejor no tienen el presupuesto que tiene una Rusia, a lo mejor cuando no se tiene gran presupuesto una forma de ciberguerra low cost o de hacking psicológico es coger, programar un envío de SMS a todos los móviles que ves en tu zona entre los cuales va a haber combatientes y les mandas SMS del tipo soldado ucraniano oriente de considerar un traidor occidente no se va a acordar de ti o mandarle un SMS diciéndole que se le ha hecho un cargo en su cuenta bancaria que es falso o incluso Borja nos contaba casos de de iba a decir hackers pero no de ciberdelincuentes o cibervillanos que mandan SMS a las familias de los combatientes diciendo que su familiar acaba de caer en combate cuando es falso y acto seguido inicia un ataque es decir es que no lo contaba Borja imagínate en ese tipo de situaciones en que la tensión ya es elevada encima que te añadan esto es mucho más allá y al final te ha costado cuatro duros porque mandar SMS como quien manda mail marketing es algo que cuesta muy poquito dinero y puedes hacer muchísimo daño en el capítulo de hoy por ejemplo sobre los cibervillanos Bruno Toledano periodista del mundo nos cuenta el caso de Kenia Kenia tiene una especie de algunos grupos de ciberdelincuentes que no tienen gran dinero no tienen grandes infraestructuras tienen equipos muy mejorables pero tienen atemorizada media África ¿por qué? porque el resto de la otra media África tampoco tiene grandes equipos grandes formas de defenderse con lo cual ciberataques que en Europa no irían a ningún sitio ahí consiguen robar todo entonces por suerte o por desgracia dependiendo de quien sea tu enemigo o de cuáles sean tus habilidades lanzar ciberataques de este tipo incluso a nivel geopolítico viene a ser bastante fácil y muchas veces muy barato claro y sobre lo que decías también del ciberespionaje ¿es habitual el ciberespionaje por ejemplo entre empresas que a veces pensamos en las grandes instituciones de gobiernos pero también pasa esto entre empresas más normales ¿no? sí a ver yo creo mi sensación seguramente me equivoque porque hay gente mucho más especialista que yo mi sensación es que hay menos ataques de ciberespionaje que los que creen los conspiranoicos permíteme la ligereza la palabra pero mucho más de lo que la gente normal podemos pensar nos han contado casos en la serie de una empresa española además no me tengo que ir muy lejos una empresa española que acude a un concurso público lo pierde por muy poca diferencia y ve que el ganador tiene un proyecto digamos similar al suyo contrata la pericia informática creo que fue a CeroLinks nos lo contaba Juan Antonio Calles y CeroLinks descubre que efectivamente ha habido un filtrado de información con el tiempo se supo que uno de los comerciales había cedido había vendido evidentemente parte de ese material a empresas rivales y a nivel internacional esto pasa mucho también en grandes contratos internacionales en los que no solo las empresas espían entre ellas sino que muchas veces tienen a sus gobiernos detrás en fin yo voy a contar hasta donde se puede contar y es más o menos oficial pero yo animo a que cualquier persona ponga en Google Wikileaks canal de Panamá SACIR ahí se demuestra como Estados Unidos según un cable de Wikileaks tenía información de la oferta económica y el proyecto que iba a presentar la española SACIR para el canal de Panamá y además decían que no lo iban a conseguir ¿cómo sabía Estados Unidos que no lo iba a conseguir? ¿cómo sabía Estados Unidos que la oferta era mala? pues evidentemente con ciberespionaje por cierto unos máquinas los de Estados Unidos porque luego SACIR efectivamente ganó el canal de Panamá pero al final es una especie de cibergarra un poco loca pero fíjate no es cuestión siquiera de que una empresa de Estados Unidos hubiera espiado SACIR es que eran cables del gobierno americano con lo cual muchas veces son los propios gobiernos los que ayudan a sus empresas a competir y yo no lo sé pero varias personas de la serie nos han dicho que el CNI en España no es ninguna excepción el CNI ayuda a las empresas a que no las ciberataquen y pudiera ser que también las ayude a ciberatacar o espiar a empresas de otros países aquí empieza a haber ramificaciones para una empresa media ¿cuál serían los peligros? para una empresa media porque a final ya todos estamos en digital en relación a los ciberataques pues yo creo que los peligros por desgracia son lo mismo de siempre que es el phishing fíjate siempre tenemos la coña y yo era una de las preguntas que les hacían los entrevistados la coña del príncipe de Nigeria ¿vale? el príncipe de Nigeria que te dice que tiene que sacar una herencia que si tú pagas los 3.000 euros del depósito él luego comparte sus 40 millones de fortuna contigo ¿y qué pasa? pues que a lo mejor a día de hoy no está el príncipe de Nigeria que lo sigue estando en realidad pero si no es el príncipe de Nigeria hay tácticas un poco más elaboradas pero el phishing sigue existiendo ¿por qué? primero porque seguramente sea lo más fácil para obtener información de una persona concreta o de una empresa si lo haces un poquito más dirigido y porque es muy barato es que es que existen las plataformas del phishing as a service básicamente o el cybercrime as a service tú puedes configurar igual que configuras campañas de mail marketing puedes configurar campañas de phishing te cuesta cuatro duros y con que caiga un 1% de las víctimas seguramente es rentable y además aquí pasa una cosa y es que en mi opinión pecamos de revictimizar muchas veces a la víctima y de ser un poco clasistas tecnológicos porque todos decimos hombre ¿cómo puede haber gente que caiga en esas tonterías? ¿cómo puede ser tan idiota? ¿cómo puede ser tan inútil de caer en ese tipo de estafas? bueno pues hay gente que cae y ya está y metiéndonos con ellos no solucionamos nada con lo cual igual habría que hacer un poco de concienciación entonces yo creo que el mayor peligro para las empresas sigue siendo ese el phishing vale y más allá del impacto en negocios ¿qué nos debería preocuparnos de todo esto y la evolución de los ciberataques y las ciberamenazas como sociedad? pues mira como sociedad yo creo que nos debería preocupar algo que forma parte de la ciberseguridad pero que va más allá de los ciberataques y es la privacidad hace unos días fíjate salía Mark Zuckerberg pidiendo perdón por enésima vez ya ni recuerdo por qué exactamente llevamos dos años aproximadamente en los que Mark Zuckerberg cada mes pide perdón por algo que ha hecho mal Facebook es decir cada dos por tres se descubre que Facebook ha hecho algo que no solo está mal éticamente mal sino que incluso podría ser delictivo o podría llevarte a la Cámara de Representantes del Reino Unido o al Congreso de Estados Unidos y demás y todo lo que se le ocurre es pedir perdón Mark Zuckerberg estoy hasta las narices de que pidas perdón lo que quiero es que cumplas la ley me da igual si sientes o no lo que has hecho ya te digo yo que no lo sientes pero es que me da exactamente igual entonces como te decía antes estamos muy empeñados en decirnos a los usuarios no hagas no sé qué no cedas tus datos no subas determinado contenido vale eso está bien pero qué tal si cambiamos el foco y les decimos a las empresas Google ¿por qué te forras con mis datos? Facebook ¿qué estás haciendo con tu algoritmo? ¿por qué el otro día se era una noticia de que Facebook ha estado bloqueando con su algoritmo a medios de izquierda como podrían ser derecha pero en este caso medios de izquierda en la difusión de noticias? es que al final la gran batalla que tenemos es con los ciudadanos y equivocamos el foco en mi opinión cuando le pedimos responsabilidad a los ciudadanos oiga los ciudadanos somos víctimas a quien hay que pedirle las responsabilidades son a este tipo de empresas que siempre nos caieron muy bien porque Google era muy cool Facebook es muy chulo todas estas cosas son evidentes pero se están convirtiendo en los nuevos imperios tecnológicos y tienen un poder que en mi opinión habría que cortar muy muy rápido toda la razón la verdad hay que ponerle coto porque tienen más poder que muchos países oye ya para acabar a quien le haya gustado todo esto son pinceladitas pero tienen muchísimo que escuchar y que ver en el enemigo anónimo ¿cómo se puede ver el documental y cómo se puede apoyar si hay alguien que quiera apoyarlo desde aquí? pues mira para quien lo quiera ver nuestra web oficial es el enemigo anónimo punto com pero en youtube pueden buscar nuestro canal tenemos dos vías básicas de difusión cada martes desde el 1 de septiembre estamos publicando un capítulo a la semana en nuestro canal de youtube el enemigo anónimo y lo que hacemos al día siguiente los miércoles es en nuestra web publicamos un reportaje de texto mucho más ampliado en el que cogemos la información que hemos dado en el primer capítulo que al final siempre es más corta y lo ampliamos con gráficos de datos todo tipo de estadísticas te pongo un ejemplo perfecto hoy acabamos de sacar el capítulo número 8 dedicado a los países que más atacan en ciberguerra mañana en la web publicaremos un ranking de los países que más atacan de los grupos de cibermercenarios que se venden al mejor postor al primer país que pasa por delante y que les da X millones de dólares y además el viernes este viernes sacamos un reportaje centrado en España que es que siempre nos pensamos que los ciberatacantes son otros pero muy poca gente se acuerda de que en 2014 Kaspersky encontró un malware llamado Careto que estaba programado en español y en español no de Hispanoamérica en español de España había ciertas cosas cierta información que también estaba en español de España se había utilizado para atacar a países de la influencia del entorno de España pues hombre como se suele decir si camina como un perro anda como un perro y demás igual es España entonces en la web ofrecemos siempre información adicional a lo que hacemos en los capítulos y este viernes publicamos un reportaje sobre cuando España se convirtió en un país ciberatacante y quien quiera apoyar este documental esa serie documental seguimos teniendo patrocinadores abiertos ahora mismo contamos con cerca de 20 patrocinadores pero aún hay opción de que patrocinen algunos de los capítulos que nos quedan vamos por el 8 tenemos 20 vamos a hablar de muchísimas cosas de ciberacoso de robo de datos de voto electrónico de violencia machista con componente tecnológico cualquier persona que quiera patrocinar estos capítulos en enemigoanónimo.com tiene toda la información pues todos a apoyar este tipo de iniciativas porque nos abren los ojos a lo que está pasando de verdad y Carlos muchísimas gracias por este ratito y por estar aquí con nosotros gracias a ti José Carlos